La Federación Rusa dice que ha frustrado un ataque masivo con decenas de vehículos aéreos no tripulados lanzados desde la madrugada de este viernes por Ucrania sobre dos regiones del Mar Negro. Según lo confirmó el Ministerio de la Defensa de Rusia, según este informe, la defensa aérea destruyó e interceptó 36 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la República de Crimea y uno sobre la región de Krasnodar. El vocero del organismo describió la acción como un intento de Kiev de llevar a cabo el atletado terrorista, con drones de tipo avión contra instalaciones situadas en el territorio de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, denunciaron que otro ataque se registró contra la ciudad de Bielgor. Las fuerzas de defensa aérea destruyeron e interceptaron 36 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la República de Crimea y uno sobre la región de Krasnodar. La defensa antiaérea rusa destruyó este jueves 10 misiles ucranianos sobre la provincia de Bielgorod. El ataque dejó dos personas lesionadas, varios daños en la infraestructura. El gobernador local, Vyacelab Gladok, llamó a los ciudadanos a no permanecer en la calle y a refugiarse en habitaciones sin ventanas y con paredes sólidas. En los últimos días, Bielgorod ha sido blanco de numerosos ataques del ejército de Kiev. El bombardeo del pasado 30 de diciembre dejó un saldo de 25 personas sin vida, más de 100 heridos. Al respecto, el presidente ruso Putin calificó el ataque de un atentado terrorista y prometió que Moscú respondería intensificando sus ofensivas contra blancos militares ucranianos desde Moscú. Información que se ha venido registrando en las últimas horas. De otro lado, en las últimas horas hay un nuevo reporte por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que dice que la gran mayoría de colaboradores extranjeros que luchan bajo las órdenes de Kiev por contratos económicos han sido dejados fuera de combate o se fueron de Ucrania. Desde febrero del 2022, precisó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según el informe, dice que cada casi 6 mil colaboradores extranjeros que combatían en la fila del ejército ucraniano fueron eliminados durante la operación militar especial. Fue lo que informó este jueves 4 de enero el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según la dependencia, dice que más de 13 mil 500 mercenarios extranjeros han llegado a Ucrania desde el 2022, exactamente desde febrero, y más de 8 mil 500 de ellos procedían de Europa, más de 2 mil 700 de América y unos 220 de África. Del total que viajaron para ponerse en la disposición de Kiev, las tropas rusas eliminaron 5 mil 900 y más de 5 mil 600 colaboradores abandonaron el país europeo que los anojaba. Actualmente, según este informe, más de 1 mil 900 soldados extranjeros que luchan por dinero forman parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El Ministerio de la Defensa ruso informó además de un total de 54 países que han suministrado a las Fuerzas Ucranianas desde el inicio del conflicto, más de 1 mil 600 cohetes y equipos de artillería, alrededor de 200 sistemas de misiles antiaéreos y más de 5 mil 200 vehículos blindados y 23 mil drones. Mediante este comunicado a la defensa rusa, sostuvo que más de 500 satélites de Estados Unidos y países miembros de la Organización del Tratado Atlántico OTAN estarían trabajando para el ejército INKIF, de los cuales más de 70 son naves espaciales y de reconocimiento, mientras que el resto son satélites comerciales de doble uso. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron más de 20 mil terminales del sistema de satélites Starlink, dice el informe, en empresas del magnate de Elon Musk. También la defensa estima que la ayuda financiera transferida por los aliados de Kiev al presidente Zelensky asciende a más de 203 mil millones de dólares. De otra parte, muchísima atención porque este informe lo está entregando el diario político que ha dicho en las últimas horas que han perdido la pista de dónde están los tanques Abrams M1 que fueron entregados a Kiev. Esto se da dos meses después de los primeros informes sobre la llegada de los tanques Abrams M1 a Ucrania. Según el informe, dicen que no hay ninguna evidencia de estos tanques allí, escribe el medio norteamericano Forbes, también político. El artículo señala que el uso de estos tanques en combate puede verse obstaculizado por el empleo intensivo de los drones FPV por parte de Rusia. Dice la publicación que no está claro qué hace Ucrania con los 31 Abrams, prosigue la publicación. El artículo destaca la vulnerabilidad de los tanques ante los económicos drones FPV rusos y señala que la pérdida de los varios Abrams M1 en el conflicto marcado por el uso de aeronaves no tripuladas es inevitable y se debe a lugares débiles en la construcción de la parte de arriba y en los laterales, por lo que según el medio, los carros de combate necesitaban protección adicional. Según indicó el experto Gabriel Silveira, citado en el artículo, un dron incluso con una carga anti-tanque antigua puede perforar este lugar, el techo de la torreta, o dejar fuera de combate o lesionar a un miembro de la tripulación, dejar daños en diversos componentes electrónicos del interior de la torreta o incendiarla y forzar la evacuación de la tripulación, indica el experto. Respecto al blindaje, según el informe, el blindaje lateral del Abrams M1 Silveira lo consideró de un punto débil ya que parte de un casco está cubierto por simples faldones laterales de acero, poniéndole en riesgo estos graves daños en el caso del impacto. Igualmente, el blindaje reactivo para este carro de combate tampoco carece de desventaja, ya que según el informe, podría añadir toneladas de peso al tanque y correr el riesgo de quedarse atascado en el barro o en el terreno invernal. Por consiguiente, el experto dice que el uso limitaría al tiempo seco. No obstante, como apunta el artículo, dice que la brigada operaría los Abrams M1 suministrados a Kiev y esto podría seguir siendo un misterio. El 25 de septiembre, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones, estamos hablando de John Kirby, confirmó que el primer grupo de tanques Abrams ya había llegado a Ucrania. Hasta ahora, el gobierno estadounidense se ha comprometido a suministrar al gobierno en Kiev 31 tanques de este tipo, pero queda por ver si la cantidad será suficiente para pasar a convertirse en algún tipo de cambio en el juego en el conflicto ruso-ucraniano, dice el informe por parte de Forbes. De otro lado, muchísima atención porque el presidente ucraniano Volodymyr Senesky declaró a través de su canal oficial de Telegram que más de 200 soldados y civiles ucranianos fueron devueltos a Rusia y de Rusia a Ucrania. Por su parte, el Ministerio de la Defensa ruso informó que un total de 248 militares rusos fueron devueltos desde Ucrania. Así, la información dice que estas dos naciones intercambiaron cientos de prisioneros de guerra en un acuerdo negociado por Emiratos Árabes Unidos. Zelensky declaró a través de su canal de Telegram, 200 soldados y civiles ucranianos fueron devueltos de Rusia a Ucrania. Por su parte, desde la cartera castrense en Rusia informaron de un total de 248 militares rusos que fueron devueltos después de complejas negociaciones en las que también participaron los Emiratos Árabes Unidos. El diputado de la Duma Estatal, Samshay Sarayiyev, publicó en su canal oficial de Telegram que supuestamente muestra a 75 prisioneros de guerra rusos que habrían sido devueltos por parte de Ucrania. Amigos, esto está pasando. Amigos que nos siguen en nuestro canal, escuchen bien. Está aumentando las tensiones entre Occidente, especialmente entre Washington y los persas, luego del atentado que cobró la vida de al menos 80 personas y un sinnúmero de ciudadanos lesionados por dos explosiones en el cementerio donde yace el cuerpo del general Qasem Soleimani en Kerman, allí en Irán, que por supuesto ha dicho que habrá respuesta aún, aunque el secretario de Estado de los Estados Unidos y el primer ministro hebreo Netanyahu se desdrindaron de las acciones en este territorio. Es algo inédito en la historia del país persa, en toda su historia, y quien sí aparece en las últimas horas en público hablando de este tema es el líder supremo de la regulación iraní, Ali Yamenei, ha advertido a los autores de estos hechos que esto no se quedará sin respuesta y que darán una, valga la redundancia, respuesta contundente contra el país del norte y el país que dirige Netanyahu. De otro lado, se sabe, atención amigos, a esta noticia. Irán ha dicho que ha iniciado acciones legales por medio de la Organización de las Naciones Unidas luego de darse los hechos de los cuales estamos hablando. El atentado terrorista de este miércoles que cobró cerca de más de 100 vidas, varios funcionarios desde el país persa están afirmando que en este suceso podría tener la complicidad del país del norte y el país hebreo presuntamente. Y por eso están tomando estas acciones legales contra estas naciones que hemos mencionado. Claro, hay que aclarar que hasta la hora que estamos grabando el video, la sospecha por parte del gobierno persa sobre la autoridad o complicidad del norte y las FDI. Con esto, amigos, escuchen que la cosa está que hierve en Oriente Medio, pues los focos de las tensiones se concentran en la franja de Gaza, Líbano, Irán y con los sutíes de Yemen. Como lo decimos, Irán ha tomado acciones legales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por el atentado en Kerman con el fin de adelantar las pesquisas o, bueno, quizás llegar al fondo de una investigación de los hechos que den con los autores directos de estas acciones que han dejado este número de personas sin vida y más de 200 personas heridas cuando conmemoraban un nuevo aniversario del asesinato del general Soleimani que fue dado de baja por Estados Unidos a través de un dron en Irak. Y por eso, desde esta presunción, Irán piensa quiénes estarían involucrados. Porque vuelvo a repetir, se lo vuelvo a repetir, no hay aún la confirmación oficial de quiénes son los autores más algunas fuentes y funcionarios del gobierno persa aducen que podría presuntamente estar involucrado el país potencia del norte e Israel. Es decir, todo es una hipótesis hasta la hora. A esto se tienen que agregar las tensiones entre Israel y Líbano por las acciones de la CFDI que dan con la eliminación de cuatro miembros del movimiento libanés Isbola en el sur del territorio de Líbano. Esta está con toda la tensión que muchos a esta hora también se están preguntando si esto podría generar un conflicto, pero de una forma regional. Es decir, salirse de la franja de Gaza. Por lo menos nos llama la atención, escuchen amigos, lo que ha dicho en las últimas horas desde el grupo Isbola que no van a tener límites ni reglas, según lo han dicho, a la hora de hacerle frente a Israel si esto se vuelve un conflicto regional. Asimismo, el país de Turquía se ha expresado sobre este panorama diciendo que al parecer esto es un callejón sin salida y que el país hebreo pudiera estar al borde de una guerra con Líbano. El origen de todo esto es el ataque de Damas contra el país de Netanyahu y por supuesto los bombardeos que viene haciendo Israel desde hace tres meses en Israel a la franja de Gaza que ha dejado a decenas de personas fallecidas. Esto se sigue debatiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ayer se pronunció a Basile Nevencia, funcionario del país ruso, sobre la situación allí en la ONU. El asunto por el que nos hemos reunido en esa sala no puede considerarse aislado de la situación regional. La representación estadounidense llamó a llegar a la raíz del problema, pues el problema con la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén no ha surgido de la nada. No se puede negar el hecho de que la tensión en el Mar Rojo es una proyección directa de la violencia en la franja de Gaza, donde la brutal operación israelí lleva ya tres meses. El funcionario de la Federación sigue entregando declaraciones al respecto. La escalada también se observa en otros territorios palestinos ocupados, así como en la frontera entre Israel y el Líbano. No es ningún secreto que en el Medio Oriente están profundamente decepcionados con Estados Unidos, que todo este tiempo respaldando las acciones de Tel Aviv ha mantenido de rehén al Consejo de Seguridad y no le ha permitido adoptar una resolución que exija un alto al fuego inmediato. Nevencia habla del poder de Beto de Estados Unidos en Aún. Una y otra vez, Washington ha utilizado su poder de Beto, socavando los esfuerzos por brindar asistencia humanitaria a los palestinos y ambas resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas durante este periodo 27-12 y 27-20 siguen sin concretarse. Lo cierto, amigos, es que en las últimas horas llegan reportes del Mar Rojo, de otro ataque por parte de los UTIES contra un buque de carga. Estamos hablando del CGM, pese a las advertencias por parte de los aliados de Estados Unidos y el ejército norteamericano de hacerle frente a las acciones del grupo rebelde que hasta la hora no han detenido al grupo yemení. Han demostrado que no le temen a las respuestas por parte de la alianza que busca contrarrestar a los UTIES que han recibido las patrullas marítimas de Irán que están dispuestas a conformar el equilibrio para el ejército yemení frente a las acciones que se pudieran presentar por parte del Pentágono y los aliados de Estados Unidos para hacerse al control total allí en el Mar Rojo. Vamos a cambiar de información. Estados Unidos en las últimas horas acusó el jueves a Rusia de utilizar misiles suministrados por Corea del Norte para arremeter contra Ucrania. La información indica que la República Popular Democrática de Corea recientemente suministró a Rusia lanzadores de misiles y varios misiles balísticos el 30 de diciembre y que la fuerza rusa lanzaron a menos uno de los misiles balísticos en Ucrania. Es lo que está diciendo o dijo en las últimas horas el secretario o más bien el portavoz del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, John Kirby, que también dijo que aparentemente habría caído un misil que fue lanzado procedente de Corea del Norte en un campo abierto en la región de Zaporilla el 2 de enero donde Rusia lanzó múltiples misiles balísticos norcoreanos en Ucrania. Escuchen ustedes las declaraciones. Nuestra información indica que la República Popular Democrática de Corea recientemente suministró a Rusia lanzadores de misiles y varios misiles balísticos. El 30 de diciembre las fuerzas rusas lanzaron al menos uno de estos misiles balísticos en Ucrania. Este misil aparentemente habría caído en un campo abierto en la región de Zaporilla. Como parte de un ataque nocturno aún también están evaluando los impactos de los misiles adicionales. Estados Unidos y los aliados plantearán esto ante el asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU porque representa, según Washington, una violación de las sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte. Esto dijo John Kirby. La Casa Blanca denunció que Rusia también tiene la intención de comprar misiles a sus aliados. Estados Unidos, Irán, Estados Unidos y Corea del Sur ya habían afirmado que Pyongyang había entregado a Moscú más de mil contenedores de material militar y municiones, además de un millón de proyectiles de artillería a cambio de asesoramiento para sus satélites. Rusia y Corea del Norte son objeto de sanciones internacionales. Moscú por su invasión de Ucrania y Pyongyang por los programas nucleares y de misiles. Hay sanciones que aún están impuestas por parte de Occidente. Llegamos a la parte final de la información. A ustedes muy amables y muchas gracias. Es todo por el momento y seguimos informándoles a todos ustedes de la mejor manera en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora.